¿Cómo empezamos a buscar con Mati? Apenas empezamos a buscar con Mati y enseguida llegó José, nos esperamos que estaba embarazada, así que al principio fue como ah bueno, hay que empezar a preparar todo de vuelta, todo de ser un bebé en casa. El embarazo la verdad que fue súper bien, súper tranquilo, la panza crecía un montón, crecía súper rápido, es más, cuando empezamos a contar a amigos y demás que ella estaba embarazada, nada, como que enseguida se dieron cuenta porque la panza de repente hizo plop y creció como muy rápido. La llegada de Josefina fue muy linda, su presencia y el parto, fue un momento muy triste. Y la verdad que el parto de José fue un parto re lindo, fue súper rápido, fue, nada, como algo que me quedó como lindo para recordar. Primero buscábamos ser padres, tener un hijo, una vez que tuvimos un hijo, también quisimos hacer un hermanito, hermanita, lo que venga, digamos. Y sí, sí, buscábamos los dos. Y fue mutuo, digamos, los dos queríamos a Josefina, digamos, a la segunda hija. Y José la verdad que es una santa, no me puedo quejar, ella está, nada, súper bien, nació súper sana, que era lo más importante de todo. La llegada a casa de Josefina también fue muy linda. El contacto con Franco, cuando se conocieron, el contacto con Nala, también cuando entró acá Josefina, que Nala la recibió muy bien, le dio besitos. Nosotros habíamos comprado un cuentito, que se llama Voy a tener un hermanito, que nada, como para irlo preparando y contándole de la mamá que tenía la panza grande, porque había un bebé y que iba a nacer y que iba a venir a casa. Y él estaba todo bien mientras el bebé estaba en la panza. Para él, Josefina era en la panza de mamá. La verdad es que fue súper amoroso. Primero estaba como medio confundido. Bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es este bebé? ¿Qué hace acá? Ahora que la ve todos los días en casa, que sabe que duerme con nosotros, que vive con nosotros, que toma la teta. Él es como súper amoroso, va a la besa. La verdad es que en ese sentido el vínculo que están empezando a formar me parece como que es re lindo. Y Jose, cuando Fran va y se le tira encima, es como que pareciera que ya lo conoce. Siento eso, ¿no? Como que ya sabe que está Fran, que... No sé, me pasa eso a veces, de que los miro y veo que por ahí Fran se le tira encima y, no sé, por ahí es medio bruto, ¿no? Que le quiere dar un beso, pero no lo hace con delicadeza. Y no sé, la veo a ella y a sus gestos y me pareciera como que ya lo conoce. Franco la amó desde el minuto uno, cuando Franco fue a la clínica a conocerla. Y también, el primero medio vergonzoso y después, la llena de besos, todos los días saca la llena de besos. Se le tira encima, la abraza, le juega, le da el chupete, se lo saca, le da el chupete, se lo saca. Y yo pensaba, ¿no? El Día del Padre. Nada, si bien el Día del Padre es un día simbólico y uno lo puede festejar cualquier día, es como... Fue como un cierre de este mes que fue un mes intenso de muchos cambios y de muchas cosas y donde lo vi a él súper, súper conectado con sus hijos, con la familia. Para los dos creo que la familia es algo algo que valoremos un montón en lo que nos refugiamos siempre y lo veo a él que la verdad que qué sé yo, se sienta en el piso a jugar con un Fran, con los dinosaurios, con José empieza como a armar ese vínculo y la verdad es que, nada, él es, qué sé yo, siempre está en los detalles, se preocupa, se ocupa de todo. De chico sí, siempre soñábamos formar una familia, una casa, digamos, un hogar con la familia. Mi compañera de la vida, mi esposa, mi novia todavía sigue siendo, la mamá de mis hijos, es todo, no sé, las personas con las que venimos compartiendo ya la mitad de mi vida y con las que quiero compartir hasta el final. Empezamos a pensar nombres para el niño y para la nena. Para la nena fue como rápido, Josefina. Nos gustaba a los dos. Ella, aparte, es como, es muy tranquila o por lo menos lo que se vio ahora este mes, ¿no? Es un, no sé, es como algo súper lindo poder decir, bueno, le doy la teta a mi bebé y ella se alimenta de lo que yo le doy, de ese esfuerzo, que la lactancia es realmente un esfuerzo importante. Con Josefina me gustaría poder acompañarla en lo que ella quiera. No solamente en su desempeño de educación, digamos, en el colegio, en el jardín, y acompañarla lo más que pueda. ¿Qué espero para Josefina? Y que tenga una vida feliz. Que acá le vamos a dar una familia con mucho amor y que pueda transitar su vida o sus primeros años de vida con la adultez, con nosotros en un hogar feliz. Esto que me emociona mucho, esta familia que estamos formando, que es algo con lo que soñamos mucho, con Mati, y siempre hablamos de nuestra familia de cuatro. Y bueno, hoy siento que eso está empezando a hacerse realidad, ¿no? Y a concretarse. Era, yo creo que mi familia era mi gran proyecto en la vida y siento que la felicidad que me genera poder sentir que eso se va conquistando es hermoso. Y me encanta, me encanta ser mamá, me encanta acompañarlos, estar para ellos. Y el amor que me genera verlos crecer y sus logros y sus cosas. Con Fran por ahí ya pasó más tiempo y pude ver un montón de cosas y de crecimiento en él. Con José todavía lleva poquito tiempo, pero igual veo sus desarrollos, veo como ya empieza como a sostenerme a su cabeza, veo como creció físicamente, que está gordita y me encanta. Nada, son cosas que me llenan el corazón completamente y nada, me da mucha alegría estar para ellos. No, 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 no. No, 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 no.